Escuchen bien manitos, si quieren recargar créditos de una forma fácil, súper rápida y segura, con varios métodos de pago, sí, ¿qué tienen que hacer? Entrar a Codashop en Latinoamérica, es el número uno, la plataforma número uno en recargas de créditos para tus juegos favoritos, tanto Mobile Legends, PUBG y todos estos juegos los podés recargar de una forma segura en Codashop. Hoy vengo con un video mega especial porque ustedes me piden mucho, esto es top, de qué celulares pueden comprarse para jugar Mobile Legends y muchos me han pedido que les recomiende tres celulares marca Samsung para jugar Mobile Legends en calidad, atentos con esto, en calidad ultra. Tremendos celus los que les traigo hoy para poder jugar Mobile Legends en una calidad ultra, como les digo, van a poder jugar el juego como se lo merecen, disfrutarlo de la mejor manera, así que vamos a empezar con este top 3, mejores celulares para jugar Mobile Legends. Arranco este top 3 y como les digo, estos celulares les van a servir, no solo para jugar Mobile Legends, porque van a poder jugar toditos los juegos, todos los juegos que requieren celulares de gama alta. Y atentos, vengo con un celular viejito, pero arrancamos muy arriba. Si, este celu es viejo, pero les va a ir de 10, les va a ir joya, chupete re chupete el juego, porque el Samsung S10 gente, es un maquinón, si que es viejito, tiene unos 4 años, pero este celular no los va a dejar tirados y les va a servir muchísimo para jugar Mobile Legends y hasta para grabar sus gameplays. Atentos, porque el Samsung S10 viene con un chip exclusivo para juegos, carga rápida, carga reversible, bueno, como ven, tiene todo, es un gran celu. El único punto en contra, por eso lo pongo en el top 3, es que tiene una batería muy chiquita, una batería de 3000 MHz, que les va a quedar algo corta, pero eso no importa gente, porque este celu lo encontramos en Amazon a menos de 150 dólares. Atentos con eso, menos de 150 dólares ya pueden jugar el juego en una calidad ultra y tener ese Samsung que tanto quieren. Otro smartphone muy recomendable de la marca Samsung, tenemos al Samsung Galaxy A52, también. Con 128 GB y 6 GB de RAM, y un chip exclusivo para juegos, que es el Snapdragon 720G, que les va a rendir muchísimo, muy recomendable el Samsung Galaxy A52, y en precios anda entre los 300 y los 400 dólares, esto en Latinoamérica, tal vez lo encuentren en algún otro país un poquito más barato. Pero, decidí dejarlo para el final al mejor de esta lista, y es el Samsung Galaxy S20. Obviamente que no puse celulares como el S22 Ultra, ninguno de esos, porque es un top mejor calidad precio. Recuerden eso, es celulares económicos, obviamente que la línea Samsung tenemos muchísimos mejores, pero quise mantener el precio bajo para esta lista. ¿Qué se lleva? El S20 se lleva este top con el S20 Fan Edition, el S20 FE, con una pantalla 6.5 AMOLED, una buena batería, unas muy buenas cámaras, una memoria RAM excelente, así que no te va a dejar tirado en ningún momento, vas a poder jugar el juego en gráficos ultra. Por eso se lleva el primer premio de este top, como les dije, celulares baratos, porque lo encontramos alrededor de 400 dólares. Si les gusta estos top, déjenme su like. Como les digo, no solo sirve para Mobile Legends, sino para jugar varios juegos. Así que, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, activen esa campanita, machaquen ese like a la meta de 200 likes. Vamos a regalar una skin para este gran juego.